Y muy bien tecnocionistas ahora por favor les pido un minuto de silencio para este smartwatch que tengo en mis manos Estoy bromeando, muchos saludos tecnocionistas chicos y chicas Hoy tengo acá el smartwatch que probablemente todos habíamos estado pidiendo, deseando Bueno, no nos emocionemos tanto, veremos durante el video, pero una cosa si les puedo decir Este es el smartwatch que yo les platiqué el otro día o les he venido diciendo video a video Que pues hablé con el vendedor y el fabricante y me aseguran que tiene sensores reales Así es, reales, lo pueden creer, lo encontramos por un precio de 30 a 35 dólares Y bueno, tal vez tú no lo entenderás, pero los que ya son familia acá del canal Nosotros que somos amantes de los relojes y hemos buscado el reloj perfecto Entre el D7 Pro, el Pro Max, el DT7 Max, acá lo tenemos también Y bueno, siempre hemos andado a la búsqueda de un reloj que nos ofrezca funciones de 100, 200 dólares de ser posible Pero que nos cueste nada más que 30 dólares ¿Y será este el elegido? No lo sé, pero tú que estás a punto de darle a comprar al DT7 Max, el cual tengo por acá Te sugiero que te esperes un poquito, veas este video hasta el final Y luego tú tomes la decisión, pero si te lo compras, no me hagas a mi responsable Estoy bromeando, pero bueno, ustedes saben, ¿no? Como somos de apasionados acá por lo que vienen siendo los smartwatch Hoy estaremos teniendo el unboxing y viendo las funciones que nos ofrece esto que tengo por acá Que ahorita les voy a dar todos sus detalles Al final del video tendré los saludos para los que comentaron en el anterior En el que recién subí, creo antier, algo así, ¿no? Así que bueno, no te los pierdas, tal vez está tu nombre por ahí Y si quieres que te salude en el próximo, no olvides dejarme tu comentario Infinita, gracias a los que siempre están ahí apoyando con su like Ey, gracias a ustedes es que traigo esto acá Son de mucha ayuda, por favor, síganlo haciendo Y si te paso, si quieres, suscríbete al canal Para que estés al tanto siempre de las mejores tecnóxiones económicas Que traemos acá a este canal Sin nada más que agregar, chicos y chicas Comenzamos este video Y perfecto, todos son listas, primeramente les voy a mostrar así rapidito Los detalles acá en mi teléfono, como pueden ver Es de la marca Beware Probablemente tú lo conozcas en una marca como Call Me o algo por el estilo Como les he mencionado acerca de las fábricas chinas, ¿no? Hacen el producto y en la tienda tú le das tu propio nombre Tu propia marca, pues muy bien Acá vemos dos precios diferentes Porque dependiendo si tú lo agarras con accesorios Pues te costará un poco, ya 12 personas lo han encargado de esta tienda Y tiene 5 estrellas Lo cual nos habla muy bien Tenemos, como dije, 8 opciones diferentes Tenemos color gris, negro, azul La verdad en azul se ve muy bien, ¿eh? Observen ahí La verdad es que sí, pinta bastante bien Perfecto, tenemos también el color oro Caso que lo prefieras Y, bueno, también, ¿no? Si quieres más accesorios, pues también lo puedes hacer Y si vamos acá abajo En las especificaciones o descripción Pueden ver, dice que es el Bewarex 3, ¿ok? Es así como se conoce en esta tienda Como digo, si tú lo conoces en otra marca El modelo es P45 Así es P45 Tal vez tú lo conozcas en Colmi Bueno, acá esta tienda Bewarex 3 Los chips principales que se manejan Lo puedes ver ahí Pantalla 1.8 con una resolución de 240x286 La verdad es que no suena mucho Pero si los datos de este reloj son reales Es muy probable que se vea igual O incluso mejor que algo otros, ¿no? Que dicen unos números más altos Pero que realmente nos están dando un montón de mentiras La capacidad de la batería 260 miliamperios hora Es una batería muy buena En teoría, ¿no? La duración sería de 3 a 7 días Dependiendo la configuración que nosotros tengamos También aquí sí como que nos demen un poquito Nivel de resistencia al agua IP67 La aplicación da Fit Y podemos enlazarlos a sistemas operativos Android 4.4 hacia arriba Y iOS 9.0 en adelante Si vamos más, pues acá están algunas de las opciones Pantalla 1.8 120 y más Estilos de deportes La verdad suena muy interesante y prometedor Tenemos ahí los diferentes colores Con una totalmente funcional Su construcción de metal Asistente de voz Esto no puede faltar en un smartwatch En el 2022 Si no lo tiene, yo te digo No te lo compres Con esto puedes decir Llama a Juliana y lo hará ¿Cuál es el clima hoy? Te lo dirá No simplemente, ¿no? Dale play a la música Y podrás escucharla sin ningún problema 24 horas de verdadero monitoreo de el ritmo cardíaco y oxígeno en sangre Escuchen bien, nos dice acá que es verdadero, real El monitoreo del ritmo cardíaco y el oxígeno en sangre Así que bueno Eso pinta, pinta muy, muy bien Y bueno Como les mencioné Tenemos bocina y micrófono para hacer las llamadas Todo luce bastante bien Monitoreo de sueño Como pueden ver Hay mensajes Las notificaciones IP68 Nivel de agua Protección al agua Ahora, esto sí Escuchen Dicen Nota No lo uses mientras te bañas O sauna ¿Ok? No lo uses mientras te estás bañando O estás en un sauna Ahora, una cosa sí les voy a decir Si las especificaciones de este smartwatch son reales IP68 Pues para muchas situaciones estaríamos seguros ¿No? La lluvia no sería problema, etc No como otros que Aunque nos dicen que son IP68 La verdad es que Ya los hemos sumergido al agua Y algunos de ellos se nos han arruinado Como el caso del M7 Max Y el W17 también Actúa bastante extraño Cuando lo metemos al agua Y bueno Algunos de ustedes me han comentado Que se les arruinó Después de Bañarse con él Así que Con mucho, mucho cuidado Vamos a sacarlo de su envoltorio Uy Esto sí es una transición hermosa Se los cuento desde ya Una caja bastante resistente Así que bueno Allí está Chicos y chicas ¿Cómo lo ven? Vamos a sacarlo de aquí ¿Qué les parece? Déjenme ponerlo a un ladito Vamos a ver Qué más nos ofrecen en su caja Muy bien Ahí está Tenemos una guía rápida De instrucción Tenemos lo que viene siendo Su cargador Esto de lo que hablábamos Es de pines magnéticos Para muchos Esto probablemente sea una negativa Tiene una buena longitud Considerable Y acá tenemos El manual El cual viene En inglés Y en chino Solamente esos dos Ahora sí Vamos al smartwatch Y ahí lo tienen Muy bonito Muy llamativo Viene En un acabado Mate En esa parte Se ve muy bien Porque aunque lo toquemos No se quedan las huellas Ahí marcadas Ahí pueden ver Tenemos su bocina De este lado Sus correas Las cuales van Oh qué interesante Observen cómo van Incrustadas Por el lado de adentro Tenemos sus sensores Lo cual definitivamente Lucen diferente A lo que son Los otros smartwatches Que hemos traído aquí al canal Por el mismo precio Se siente pesadito Se siente de muy buena calidad De este lado Tenemos únicamente Lo que es la corona Funcional Por supuesto Y su micrófono Ahora vamos a proseguir A quitarle Este protección Y allí está Chicos y chicas Cómo lo ven Muy bonito Interesante Perfecto Ahí lo tenemos Ahora vamos a proseguir A encenderlo Presionamos Sostenemos Y Ahí vibró Voila Ahí está Cómo lo ven Uuuu Soy honesto Así al ojo En vivo y en directo Se ve más bonito Más nítido Los colores Que en cámara Y muy bien Ahora vamos a examinarlo Doctor Claro que sí Examinémoslo Vamos con las esferas Muy bien Ahí tenemos Una Dos Tres Ya sería a gusto De cada quien Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tenemos Diez Más la personalizable Serían once Perfecto Ahora si vamos De arriba Hacia abajo Ustedes pueden ver La verdad Responde súper Súper bien Bueno Estos son los atajos Que tenemos en las funciones Para sacar el agua Para activar Lo que es la función Bluetooth El brillo Vamos a ver No estaba al máximo Oh wow La verdad Ustedes pueden ver Responde muy bien Vamos a dejarlo Quizás un poquito menos Para el video Por ahí Pero pueden ver Responde muy bien Me da la impresión Que no va a haber problemas En exteriores Tenemos también Los que es linterna Brother Enséñanos la linterna Me dijo un suscriptor Por ahí Y claro que sí Con mucho gusto Ahí está Para que puedan apreciar Ustedes como se ve Vamos hacia atrás Ahora tenemos también Lo que viene siendo Para la configuración Y como decíamos Que aparezcan Nuestras aplicaciones Vamos a ver Tenemos la forma A la que muchos Estamos acostumbrados La forma de lista Y bueno Ahí ustedes pueden notar Me imagino Que en una forma Más cuadriculada Muy bien Vamos a dejarla Tal cual está Y vamos a ir a ver Cómo luce Si vamos Hacia lo que viene siendo Derecha a izquierda Bueno Así que nos conectemos Al teléfono Tenemos lo que viene siendo La actividad Acá está Nuestro asistente de voz Cuando ya conectemos El ritmo cardíaco Uuuu Ya detectó Que no está puesto Así que vamos a ponerlo Y dice que Intentemos Uy De inmediato Ustedes pueden ver Cómo empezó nuevamente La lectura Me lo quito Muy bien Y si vamos Hacia el lado Continuamos Aquí está Para el oxígeno en sangre Empezó la lectura Ya detectó Que no hay nada Así que bueno Vamos bien Chicos y chicas Y lo colocamos Ahí empezó la lectura Bueno Tenemos para La medición De ritmo cardíaco Oxígeno en sangre Tenemos acá Lo que viene siendo El player de la música Y por supuesto Tenemos el volumen El cual Uuu Viene muy conveniente En cierta manera Podemos hacerlo así Veamos si se puede Con la corona No No se puede Pero muy bien Podemos deslizar Sin ningún problema Y responde muy bien Tenemos para dar play Post Va muy bien Tenemos para agregar Más componentes Ustedes pueden ver Como el monitoreo de sueño Bueno Ahí ustedes pueden ver El de modo deportes Y lo que viene siendo El clima Déjenme agregar el clima Perfecto Si vamos Hacia el otro lado Tenemos lo que viene siendo Ya El menú De las aplicaciones Muy bien Tenemos Dijimos el modo de lista Vamos a ver Cómo luce Lista Ahí está Vamos a dejarle Un modo de lista Para ver lo que nos ofrece Qué les parece Entonces Como pudieron notarlo Pues tenemos las diferentes opciones Observen Acá la mensajería Acá lo que vienen siendo Las funciones Y vamos a ver Cuáles nos ofrece Tenemos actividad Tenemos teléfonos Y vamos Bueno Hay que conectarlo Tenemos lo que viene siendo La de medición Del ritmo cardíaco Ahí ustedes pueden ver Ya empezó No detectó nada Nos dice No que la coloquemos Vamos a ver ahí Ahí está Ahí empezó la medición Pero me lo voy a quitar rápidamente Porque estamos nada más aquí Mostrándoles Qué nos ofrece El monitoreo de sueño Manómetro No detectó nada Oigan Se me está haciendo Bastante interesante esto Oxígeno en sangre Vamos a ver los ejercicios A pie Abierto Correr abierto Ciclismo Bueno Simplemente se los voy a mostrar Porque trae varios Y desde la aplicación Se supone Trae otros cuantos Ok Así que bueno Ahí ustedes pueden apreciarlo Y desde acá Si queremos agregar Otros cuantos más Observen Pues muy bien Podemos hacerlo La verdad es que trae Muchísimos Ahí ya es cuestión De que elijan Cuál es el que van El entrenamiento Que van a iniciar Tenemos el registro De ejercicio En este momento Está sin datos El clima Bueno ustedes ya vieron Cómo nos lo da Tenemos la mensajería Ya lo vimos El asistente de voz Hay que conectarlo Obturador Para la cámara El player El player También ya lo vimos Tenemos para las alarmas Observen Podemos activarlas Desde acá Y de elegir A qué horas Y cuántos días A la semana Se repita Muy bien Tenemos tres opciones Diferentes Para diferentes alarmas Tenemos el countdown Ustedes saben El temporalizador Le llaman algunos Pues simplemente vamos Si quieres un minuto Eliges Das play Y bueno pues Irá De un minuto Hacia abajo Cuenta regresiva Cinco minutos Y también Observa media hora Dos horas Y luego podemos personalizar Tenemos también Cronómetro Cronógrafo Nos dice acá Y bueno Ahí iniciaría Viene bastante completo La linterna Encontrar Trae también juegos Observa esto Trae Uno Dos Tres Cuatro juegos Disponibles Los cuales Si estás aburrido Muy bien Puedes distraerte En ellos Va muy bien Tenemos la calculadora Luce bastante bien Fácil de usar Muy conveniente Para aquellos que Durante el examen Les gusta hacer trampa Nada son bromas En cualquier momento De la vida Se puede utilizar Ahora vamos a los ajustes Monitor El brillo Sueño Uy observa Si te vas al monitor Te da Brillo Sueño Watch face La forma de ver El menú Para si quieres apagar La función de gesto A levantar la mano La pantalla Wow la verdad Tiene una interfaz Distinta A lo que vienen Siendo los demás Acá podemos elegir Hasta 20 segundos Y luego automático Yo lo voy a dejar En automático Desde 10 segundos Hasta 20 O automáticamente Vamos a dejarlo En automático Me parece buena opción El brillo Pues ya lo hemos visto La watch face Ya vimos Oh Observen Tiene sonido Y vibración Ok Observa Que completo Si tú quieres Solo vibración Ahí está Si quieres Solo sonido Aunque dice aquí Anillo Pero si quieres Solo sonido Muy bien Lo puedes activar Sonido y vibración Ambas cosas a la vez Pues entonces Eliges este Y si quieres silencio También puedes elegir este Pero vamos a dejarlo En solo vibración Uy La verdad Viene bastante completo Y cuando ya estás En solo vibración Puedes elegir La intensidad Con la que quieres Que lo haga Poderoso Se siente muy Muy bien Débil Creo que en débil Está bien No me perdería Las notificaciones Así que wow Viene bastante Personalizable No molestar Encenderlo Y también De que horas A que horas Teléfono Apagado El bluetooth Ahorro de energía Si lo activamos Dice Apaga la vibración Vista rápida Y baja el brillo Creo que No lo vamos a activar Tenemos solo anillo No sé muy bien A que se referirán Quizás solo reloj Sistema Reiniciar Apagar Y reiniciar De fábrica Y luego no Lo que viene siendo Acerca de la versión Y la app Que él es Oh Acá pueden ver El modelo de él Es P45 P45 Así Muy bien Creo que acá En el smartwatch Eso vendría siendo todo Chicos y chicas La verdad Bastante completo Ahora solo me falta Hacerle las pruebas Pero eso será para otro video Este ya quedó Súper súper largo Eso sí Los sensores Se ven totalmente diferentes Así que bueno Falta pensártelo Cualquier pregunta Déjenmela ahí En los comentarios Yo pronto estaré subiéndoles otro video Para hablarle de los detalles De él Así que chicos y chicas Si me lo preguntan a mí De todos los que he traído Por este precio Este es el que viene Más personalizable Y con más opciones Aparte que nos dice Que sus sensores son reales Lo cuales en un próximo video Estaremos probando A ver si no nos vendieron Gato por liebre Como dicen en muchos países Pero bueno Hasta el momento Déjenme decirles Estoy bastante impresionado Todo lo que nos ofrece Por ese precio Y si los sensores son reales Pues mucho más Yo prontamente Le haré unas cuantas pruebas Y estaré trayéndoles el video Para que bueno Ustedes sepan Si es el que les conviene O no ¿Qué dicen? Bueno Yo los dejo hasta acá Cuídense mucho Y hasta la próxima Hey ¿Y qué pensaron Tecnocionistas? ¿Que los iba a dejar solo así? No Por supuesto que no A pesar que este era solo El unboxing Y la vista de las funciones ¿No? Y lo que nos ofrece Les adelanto así rapidito Nada más se los platico Y en otro video Se los muestro ¿Ok? Porque la espera Había sido grande Larga Tremenda Yo la sentí casi eterna Les cuento rápido Eh Chicos y chicas Creo que ya podemos Hacer descansar Al D7 Pro Max Fue un guerrero histórico Pero creo que ya tiene Un gran rival Así es Pues para los amantes De la música Este P45 Trae todas las opciones Si puedes hacer la música Sonar en tu teléfono Controlar incluso el volumen Dar play o pausar Al igual que si estás usando Tus audífonos Bluetooth Así es Desde el smartwatch Puedes subir o bajar volumen Dar play Pausar Adelantar Retroceder Todas Todas las funciones Las tienes Desde acá Incluso el volumen Como les dije Así es El volumen Lo pueden escuchar Tanto que lo habíamos pedido Así es Ya se puede En este smartwatch Otro punto muy interesante Que me pareció nuevo En un smartwatch Que traigamos acá al canal Y por este precio Es que cuando llaman Por teléfono Por supuesto Podemos responder Totalmente Desde el smartwatch Pero trae Una extra función O una función extra Que es que Tocamos Y la llamada Se transfiere Nuevamente al teléfono Tocamos Y se transfiere Al smartwatch Así que como tú Más gustes Pero esa es una función Nueva Que este smartwatch Trae En lo que viene siendo Este rango Pues yo había visto Esa función Claro Pero no nos de mucho Más precio Así que esa es una novedad Tremenda Por este precio Y me parece Super que mega genial Muy bien Solo quería platicarles Esos detallitos Los cuales me parecieron Super fenomenales Y ahora que ya sabes esto Vas a darle Comprar Al DT7 Max Ahora ya es tu responsabilidad Bueno Las pruebas En un próximo video No te las pierdas Cuídense mucho Fuertes abrazos Y hasta la próxima Creo que Creo que esta es la opción